Música Yo tengo una bebé que se llama Marlencita Cuando quiere bailar le canto su cancioncita Yo tengo una bebé que se llama Marlencita Cuando quiere bailar le canto su cancioncita Ella lo baila, lo baila, ella lo gusta, lo gusta Ella lo baila, lo baila, ella lo gusta, lo gusta ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo tengo una bebé que se llama Marlencita Cuando quiere bailar le canto su cancioncita Yo tengo una bebé que se llama Jainita Cuando quiere bailar le canto su cancioncita Ella lo baila, ella lo gusta, lo midnight Ella lo baila, ella lo gusta, lo gusta, lo gusta, lo gracias Ella es chupas, lo понимаю ¡Vamos, caray! 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 ¡Vamos! 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 Salieron abrazados juntos, abranchaditos, abranchaditos Salieron abrazados juntos, abranchaditos, abranchaditos Salieron abrazados juntos, abranchaditos Salieron abrazados juntos, abranchaditos Y yo seguiremos acá para ver lo que sigue Lo que sigue, lo que sigue Lo que sigue, lo que sigue Lo que voy a gustar es que se vea la canción Lo que sigue, lo que sigue 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 Lo que sigue